Desde las 8 de la mañana, comerciantes ambulantes brindan servicio vial a los conductores que transitan por el semáforo del Seguro Social sobre el boulevard Acaxual en la ciudad de Sosonate. Una señora que se dedica a vender fruta en la zona comenta que desde hace más de tres días está este problema y al ver la situación ha tratado de ayudar. Los automovilistas agradecen la labor social que esas personas desarrollan en la zona. Pero está bien lo que está haciendo ella, qué bueno. Está muy mal, realmente necesitamos que vengan a reparar eso lo más pronto, posible. Es un atraso tremendo que lo hacen aquí como motorista, que eso es un carro. Deben estar más atentos los señores competentes para que no se ocurra tanto congestionamente aquí. ¿Tiene usted la labor social de la vendedora? Oh, muy, 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 muy bonita, muy bonita lo que está haciendo. Es una obra muy importante lo que está haciendo. Hay horas en las que el tráfico está bien congestionado. En ese momento aparecen más vendedores para ayudarle a esta señora. Los peatones tienen un poco de miedo al cruzar la calle, pero al ver la ayuda de los comerciantes toman valor para hacerlo. El llamado es para las autoridades correspondientes que puedan solucionar este problema lo antes posible. Briseida Morán, TBS Noticias.